Tanto es el enojo de López Obrador que de manera ilegal, hoy en una mañanera, yo diría de las peores que hemos vivido, utilizó todo su poder mediático para llamar al voto en contra de la oposición. Esto es claramente un delito electoral contemplado en la ley general en materia de delitos electorales. Por ello, presentaré una denuncia ante el INE contra el presidente de la república por violar el principio de imparcialidad y por el uso ilegal de recursos públicos, llamando a votar a favor de su movimiento. Esto claramente se tiene que denunciar. Por cierto, ese movimiento por el que López Obrador quiere que se vote ha generado 3.8 millones de nuevos pobres, más de 145.000 asesinatos y más de 980.000 muertes por COVID. ¿Con qué cara se atreve López Obrador a decirle al pueblo de México que voten por ese movimiento corrupto y mortal? Nuestra herramienta como opositores a este régimen es hacer valer la ley, por lo que no permitiremos que se extralimiten sus funciones el presidente López Obrador. Ya basta de querer manipular las elecciones porque sus corcholatas lamentablemente no levantan en las encuestas.